La gran tierra de venir, ya que me arriesga de frío A ver si puedo traerte a tu serrano contigo Salí, salí, salí a bailar, salero, salero para enamorar Salí, salí, salí otra vez, salero, salero que te quiero ver Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Eres una campelita, en una noche de enero Salí, salí, salí a bailar, salero, salero para enamorar Salí, salí, salí otra vez, salero, salero que te quiero ver Salí, salí, salero, salero que te quiero ver Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero ver Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero ver Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero ver ¡Sanero, salero que te quiero ver! ¡Salero, salero, salero que te quiero ver! ¡Sanero, salero, salero y bebé! ¡Salero, salero que te quiero ver, salero, salero, salero para enamorar La cuchuilita, la noche llena de ti, con mara y media bendita, la torre vuelve a llenar. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero para enamorar. Salir, salir, salir otra vez, salero, salero que te quiero ver. Si es lo que está bailando, todo me parece bien. Aparece una rosa, todo me parece otra vez. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero para enamorar. Salir, salir, salir otra vez, salero, salero que te quiero ver. Cuando quise, no quise, y ahora te quieres, no quiero. Cuando una vida quise, me dio la paz de primero. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero para enamorar. Salir, salir, salir otra vez, salero, salero que te quiero ver. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero para enamorar. Salir, salir, salir otra vez, salero, salero que te quiero ver. Salir, salero, 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 salero que te quiero ver. Salir, salir, salir otra vez. 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 Salir, salir otra vez.